Música Un aplauso para ustedes los píos presientes Gracias por todo Gracias por la invitación, la buena onda ahí Estoy roto Están con las hombres borrachas ahí Están con las hombres borrachas Están con las hombres borrachas ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué peligroso que levanta la mano! ¡Qué peligroso que te espera que me cae tan ¡Qué peligroso que te espera que me cae tan ¡Qué peligroso que te espera que me cae tan ¡Qué peligroso que te espera que me cae tan ¡Qué peligroso que te espera que me cae tan ¡Qué peligroso que te espera que me cae tan El calor que tengo yo que levanten las manos como el sol El que quiero en mi recalcón, el que quiero en mi recalcón El que subiera las manos arriba, el que saliera arriba